Hay una junta de portavoces donde discutimos de estos temas y yo creo que en esa junta de portavoces es en el primer sitio que se tienen que plantear estas cosas. El grupo de Ganar Fuenlabrada en ningún momento en la junta de portavoces ha hecho alusión a los salarios y a que fuese a votar en contra. Al contrario, lo que pidieron fue tener más liberados, que tuviéramos menos liberados el gobierno municipal y más liberados. De hecho, hubo una propuesta por parte de Ciudadanos y por parte de Ganar Fuenlabrada que el concejal 18 fuera rotativo entre los tres grupos de la oposición. Por lo cual, en la junta de portavoces en ningún momento se ha hablado de estar en contra de los salarios. Entonces, yo le pido al grupo de Ganar Fuenlabrada que por coherencia con lo que ha hecho en el Pleno, que es votar en contra de los salarios, es que renuncie a los salarios. Cuando uno vota en contra de algo es porque está en contra y si está en contra debe renunciar. Y en ningún momento se ha debatido ni de bajada de salarios ni de nada de nada. También es verdad que nosotros somos un ayuntamiento bastante austero y yo no me quejo de los salarios que tienen los concejales, pero a nosotros por ley nuestro alcalde podría ganar hasta 80.000 euros y gana 59.000. Nosotros tenemos un código ético, un código ético que marca que no vamos a correr más de tres salarios mínimos interprofesionales y hemos votado en contra porque eso va encima de nuestro código ético. ¿Renunciar a nuestro sueldo? Pues hombre, nosotros vamos a renunciar a la parte que se da de tres salarios mínimos interprofesionales que van a ser donados. Y eso ya lo sabía antes ella de las elecciones y lo sabía toda la gente de Fuenlabrada y creo que por eso tuvimos un respaldo bastante mayor. Y eso ya lo sabía antes ella.